Música ¡Ponete! ¡No! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Totalmente en mí! Recuerda que la presión ¡Uy! Encomendamos la actividad de hoy en Adiós Reyn Hachalupo Gracias a Dios Yo y ustedes estamos aquí ¡Feliz año nuevo! Bendiciones a toda mi gente linda El pan acaba de expresar que le habló María Chibuda ¡Dísela! ¡I feel a spirit! ¡Woo! Yo soy un buen rap No me envío 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 Nunca te amo Ya sé Que soy yo El hombre de tu vida El hombre que soñabas de leer Desde tu abuelo Desde tu abuelo ¿De a quien has sabido esperar? Con tu cana de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Hablando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Son los hombres malos Que me gustan tres Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Ves que no le haces caso Ay, Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Cero en este tiempo Con lugar lo mejor De la salsa hecha con cargante República Dominicana Para este momento Chiquito, 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 chiquito Bim, bim, bim Chiquito, 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 chiquito Música Música ¡Gracias! 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 Esto es película, la vuelta se complicó, está complicada la vuelta ¡Me digo el 2024 viene Flos! ¡Me quieren tirar! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! 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 ¡Etien! ¡Empelé al otro cuando se busca su ló! ¡La hueva del niño! ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¡Estoy listo! ¡Bapenipo! ¡Bapenipo! ¡La hueva del niño! ¡La hueva del niño! La cueva de los indios A esa equipa de que había una vaina Pero una vaina La cueva de los indios Ya la bailó y se la puso Yo no me sigo La cueva de los indios Hay que hacerle Lo siento Lo siento como ha hecho chao Un primero de enero Empezando el año Lo siento como ha hecho chao Un primero de enero Empezando el año Yo voy a ver si usted está nativo Voy a ver si usted está nativo Digo Que tú quieres que te diga ¡Más nuevo! Que tú quieres que te diga ¡Más nuevo! Que tú quieres que te diga ¡Más nuevo! El lindo se escucha ¡Chan, chan, 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 chan! Diablo no me hagan sacar barrio mío Que yo soy de barrio Pero me comportamos Porque si no vengo de allá El lindo se escucha Cha, 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 cha Diablo, no me hagan sacar el barrio mío, que yo soy de barrio, pero me comporto como que soy un hombre madre ¡Ay! ¡A la juega de sitio! 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 Vamos a hacer un brinco, todas aquellas que se sientan al decido con papá, yo quiero que me suban los azofones arriba ¡A la juega de sitio! ¡Que se siente agradecido con papá, yo diga a mí! ¡A la juega de sitio! ¡A la juega de sitio! ¡A de sureta! ¡A la juega de sitio! ¡Fue que no hay shady! ¡Se sienten agradecido con papá, yo diga a mí! ¡A la juega de sitio! ¡De quién ven a tu abuelita! ¡Oh no, yo giants! ¡Oh no, yo amo! La segunda es una nota Fue ese ¡Yo te lo regalé! ¡Chap! 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 ¡Alfredo! ¡Cuele! 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 Me bebí un robo Que me regalaron y después me hice un sueño Y dije que me secuestraste en su herida ¡Cuele! 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 ¡No le bajas! ¡Cuele! 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 No.